Hola, ¿cómo están? Hoy es 20 de septiembre de 2020. Quiero contar, no sé si llamarle testimonio, pero fue una experiencia, una enseñanza de Jesús. Algo muy bonito que empecé a percibir hace un tiempo y hoy me quedó claro el beneficio. Bueno, resulta que, bueno, desde que empecé a leer, incluso cuando era estudiante, a veces leía en voz alta, a veces leía para mí, a veces leía rápido, a veces leía cada oración, a veces transcribía lo que leía, pero buscaba una manera de experimentar mejor lo que leía. Estudiaba técnicas de estudio, volvía una vez a una, volvía otra vez a otra, probaba escuchando, probaba leyendo yo, probaba escuchando algo que yo había grabado, o sea, probé muchas maneras. Y hace relativamente un par de semanas, usualmente cuando Nikito viene a casa, y estamos con Bastián y Nikito, yo en el día le leo, en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda y en la cena, un cuento. Ya sea algo de la bella historia de la Biblia, un libro cristiano, algo que tenga que ver con Jesús. Y claro, como se los leo, se los tengo que leer en voz alta, y yo se los leo caminando, y se los tengo que dramatizar o hacer las pausas necesarias. Y empecé a ver que cuando yo leía mentalmente para mí, leía más rápido, no hacía esas pausas necesarias, no lo actuaba, no le ponía énfasis, pero cuando lo leía para ellos, e iba orando con Jesús cuando me iba pasando, le decía a Jesús como que sentía que la historia se me grababa mucho más, la recordaba más, me imaginaba la situación mientras iba leyendo, pero de manera inconsciente, y me gustaba más, y lo disfrutaba. Y esto me empezó a pasar mucho, y empecé a querer llevar lo mismo a los libros que leía con él. Cuando traducí un texto, primero se lo leía en voz alta. Cuando meditaba, estaba empezando a leer en voz alta. Cuando leía un libro cristiano, empezaba a leer en voz alta. Pero a veces, por la ansiedad, por el apuro, uno vuelve al método mental. Y ahí cambiaba mucho el asunto. Entonces empecé a notar este patrón y le pregunté a Jesús, ¿por qué cuando leo en voz alta, de repente, siento mayor atención? ¿Por qué cuando leo en voz alta me imagino más? Y se me vino así a la mente un recuerdo de una charla de Ale Mamana. Donde Ale Mamana, perdón, Ale Mamana no, Marcelo Mamana, explica el santuario. Y en el santuario, algo que a mí me quedó grabado y en lo que hizo hincapié fue en que era una experiencia que era vivida con todos los sentidos. Vos tenías que agarrar el animal con tus manos, mirarlo, meterle el cuchillo en el cuello, sentir cómo se desgarraba, por supuesto, la carne, escuchar cómo ese animal lloraba, obviamente, mientras se terminaba de sangrar. Tenías que poner antes la cabeza sobre el animal, confesar los pecados. A su vez estaba el olor de ese animal que se quemaba, tenías el incienso, era como el tacto, o sea, todos los sentidos estaban involucrados. Y Marcelo había explicado que esa era la manera correcta de aprender algo. Cuando la persona lo experimentaba con todos los sentidos, ¿no? Con el gusto, porque también tenían que comer esa carne que era ofrecida sobre el altar. Con el oído, con el olfato, con el tacto, con la vista. Entonces agarré y le dije a Jesús, voy a hacer la prueba. Y empecé a leer un texto mentalmente de la Biblia, con la misma extensión, y leí otro de la misma extensión, pero lo leí en voz alta. Y me empecé a dar cuenta que cuando uno lee en voz alta, pero se lo lee a sí mismo, no me causa un gran efecto. Pero lo charlaba con Jesús. Cuando yo les leía algo a los chicos, es decir, que yo estaba entonando en la voz, en voz alta, haciendo las pausas, y también imaginándome el momento para que los otros lo entiendan. O sea, compartiéndolo con ellos era diferente. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Le dije, bueno Jesús, si voy a leer en voz alta y necesito tener un oyente, ¿qué mejor que vos? Entonces le dije, ahora te voy a leer la Biblia en voz alta, pero te la voy a leer a vos. Que era un hábito que a veces tenía, pero que creo que lo hacía más por costumbre que por entender en qué me servía eso. Y le estaba leyendo la Biblia cronológica en voz alta, en orden, con los títulos, respetando cada punto, cada coma, comentándole lo que iba leyendo, y fue una experiencia maravillosa. Entonces, le dije a Jesús, esto es muy lindo, pero tiene que tener un fundamento. Entonces fui a buscar y encontré en internet un estudio de una universidad de Canadá, Waterloo, creo que se llamaba, donde habían hecho un estudio sobre el tema de leer en voz alta. A un grupo de estudiantes los hicieron leer mentalmente. A otros les hicieron escuchar una grabación que les leían en voz alta a ellos. A otros les hicieron escuchar una grabación hecha por ellos mismos que, digamos, se leían en voz alta a ellos mismos. Y al último grupo le hacían leer en voz alta a ellos mismos. Pero en el momento no escuchaban una grabación. Y el resultado fue que aprendían mejor, aprendían más y memorizaban más y mejor el último grupo, el que había leído en voz alta para sí mismos en tiempo real. Cuando se encontraron con esto en el estudio, concluyeron en una de las revistas que tienen los investigadores, que tenía que ver por la cantidad de sentidos que estaban involucrados. Uno primero tenía comprometida la parte fonética porque tenía que hablar en voz alta y emitir sonidos sobre eso. Estaba comprometido el audio, la audición, porque estaba escuchando lo que estaba hablando. Estaba comprometida la vista porque uno tenía que leer lo que estaba leyendo. Tenía que mirar lo que estaba leyendo. Así que me terminó de redondear esa experiencia y terminé de entender algo que Jesús creo que venía sembrando y mostrando desde ya hace bastante tiempo. Lee tranquilo que te va a ayudar para tu ansiedad. Lee en voz alta y lo vas a aprender más y mejor. Así que bueno, ahora estoy empezando a meditar en voz alta o a leer cualquier cosa de él en voz alta, más allá de leerle a los chicos. Y realmente está siendo de bendición. Hay un cambio grande, hay un disfrute mayor, hay una tranquilidad mucho mayor y termino entendiendo lo que leo y disfrutando lo que leo. Así que quería compartir esto porque quizás podía servirle a alguien.